Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estadame Señor Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Dios manda lluvia El rocío de tu espíritu Manda la lluvia Llenando 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 las vidas Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu espíritu Bien Manda le lluvia El rocío de tu espíritu Cámbia mi vida, cámbiame Si eres tú, necesitamos más y más de ti Todo cambia mi vida, si me quiero más y más de ti Dios manda a ti, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaura el Señor Si eres aquí, díselo con toda convicción Díselo fuerte y Dios manda a ti Aleluya Derrama de tu Espíritu Si tan solo, tocar el borde de su manto Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Si tan solo, tocar el borde de su manto Si tan solo, pudiera acercarme a Él Libre sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita Necesita, una mirada de mi Salvador Una mirada de mi Salvador Levanta tus manos a Dios Levanta tus manos a Dios Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor Libre sería, yo sé Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Si señor Solo necesito una mirada de mi Salvador Solo necesito una mirada de tu y a Dios Dilo tu amigo Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos a Dios Y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Recibe, oh sí, loco amigo, porque delante de ti, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro. Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, nombre sin igual, suavemente dile al Señor. Jesús, Jesús. Jesús, nombre sin, levanta tus manos y dile a tu Señor. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Jesús, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar Más alto, más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Me alocarás En mí En mí En mí En mí Y recibe Y recibe toda la gloria 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 Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás Y creo en ti Jesús En lo que harás En mí 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 Levante sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más, Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Te voy a decir, Jesús, lleno a mí En mí En mí En mí En mí Oh, 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 oh Dios tos a fallin' ores Oh, rey de reyes Te adoramos a Ti, Señor No harás una vez Más De reyes Amado 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 Jesús Amado 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 Encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separar Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Si Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Aleluya, si cantamos Aleluya Aleluya, Aleluya Toda gloria, Aleluya Al Cordero de Dios, Aleluya Por siempre, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya Por siempre Por siempre Aleluya 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 Por siempre Aleluya Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Sí, cantalo Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Aleluya Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesú Cantamos a Jesú Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar ¡Oh! Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre, el grande o sol Él me amó primero, tomó mi lugar Tomó mi lugar, tomó mi lugar Aleluya, aleluya, aleluya Mi libertador, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mi libertador Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Eres tú, eres tú Eres tú quien me liberta Oh, Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mi libertador Aleluya, aleluya, aleluya Mi libertador Mi libertador Mi libertador